El Santuario del Peregrino Agarra todo lo que encuentres Hay que llevarse todo antes de que la perforadora destroce este lugar Este es el tercer templo que sacamos ¿Pero qué tiene Yeda tan interesante? Ni lo sé, ni me importa ¿Pero qué estamos buscando? ¿Quién dice que buscamos algo? Estamos enviando un mensaje, pacíficos o no Los que se ponen al imperio serán desordenados ¿Están muertos? ¡Imposible! Ya bajará su guardia Unas cuantas modificaciones no harán daño Los anacoretas querrán ver esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se está huyendo, asustado ¡Estoy disparando! ¡Ataquen al enemigo! Retrocedan Yo me encargo de esto Sabía que no lo aguantaría No eres tan duro ¡Que no escape! ¡Aquilado! Podría hacer una trampa ¡Está lesionado! ¡Ledit! Ahora será combate a corta distancia ¡Aquilado! ¡Aquilado! ¡Barrad! ¡Aquilado! ¡Aquilado! ¡Barrad! ¡Predimido daño! ¡Oye, amigo! ¡Acerquense! ¡Enemigo lastimado! ¡Ayúdame! ¡Aquí! ¡Predimido daño! El imperio sigue sin tener idea de lo que se le viene encima. Pero al final encontrarán el refugio. ¡Sigamos avanzando! Aún no hay rastro del refugio de la senda. ¡Predimido! 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 Creo que hay una extensa red de vías fluviales subterráneas bajo el templo. Perfecto. Eso debería servir para proteger nuestra operación de los escáneres imperiales. ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a tirar su atención! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Ellos no pudieron vencerte! ¡Yo sí...! ¡Suscríbete al canal! 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 No podré aguantar por siempre. ¡Vamos! ¿Puedes salvarlo, Diego? Se murió protegiendo la sella. ¡Vamos, Carl! ¡Tú puedes! ¿Qué esperas? Nuestro deber es asegurarnos de que se pueda. Sí. Lleguémosle estos códigos así. A esta cosa le gusta llamar la atención. Eso estuvo cerca. Estoy impresionada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Descarguense de él! ¿Nos quedamos sin artillería pesada? Que no baje la presión. Eres rápido, pero igual... El Imperio no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Bien. Jamás deben saber que aquí había una selva. ¡El descanso terminó! ¡No fueron suficientemente buenos para ganar! ¡No pude detenerlo! ¿Eso es todo? ¡Me caigo! ¡No hay salida! ¿Nos oponemos? ¿Confías en mí? ¡Por supuesto! ¿Qué tramas? No hay tiempo para explicaciones. ¿Confías en mí? Sí. ¿Fue para la suerte? No. Para mí. ¡Santacal! ¡Ahora! ¡No puedo creerlo! Pues créelo. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No puedes, amigo! ¡Estuvo cerca! En serio, esta cosa debe tener un punto débil. ¡Muy bien! No me des las gracias todavía. ¿Te diviertes? ¿Qué? ¿Tú no? No podemos seguir así. Tengo una idea, pero necesito una oportunidad. No podemos huir. Entonces nos quedaremos juntos. Ahora, única. Un último saldo. Pero es uno grande. Justo detrás de mí. Un último saldo. Pero es uno grande. Justo detrás de mí. ¡Saltó! ¡No! 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 ¿Cómo hiciste eso? Un ritual que aprendí cuando regresé a Dathomir. Es... agotador. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos. Hay que llevar estos códigos a SIR. Vamos. Hay que llevar estos códigos a SIR. ¿Listo para partir? Bueno... Perú. anda, provee la fila abatina. Hay que llevar esto a la vez. recordé el barado de wener telemiudín. Lo siento, lo siento. ¡Están сюда! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos vamos ya? Claro. ¿Has cruzado tu camino con el de los anacoretas de Narquis, amigo? Sí. Me dieron agua y una pertencia. Cuídate de los isópteros centrales, pues solo comercian con la muerte. Así se hace, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Antiguas motos Speeder Haratek, nunca pude subirme a una. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante. Todos son del escondite del norte. Así es. Los imperiales por poco detectan a nuestros buscadores, pero saben moverse por los acantilamos. Seer. No pudimos salvar a Armaias, pero dio su vida por esto. Lo siento. Sé que hiciste lo que pudiste, Kal. ¿Y el Imperio? No nos siguieron. Oye, chatarrero. Me alegra que regresaras bien. Maestro Cordoba, ¿encontró la forma de cruzar el avión? No. Pero puede que tú sí, Kal. Bout y yo encontramos unos datos interesantes en los archivos. Mostrémosle lo que encontramos. Hace siglos, la República estableció una colonia en Cobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo. Santari Kree lideraba la investigación. Ahí está, sí. Los primeros intentos de navegar por el abismo fueron un desastre. La República estaba a punto de abandonar el proyecto. Y luego adivina quién se ofreció a volar solo y descubrió un planeta al otro lado. Dagan. Usando los datos de su viaje, Kree inventó la brújula del abismo para guiar a otros sin problemas hacia Thanalor. La República estableció un asentamiento. Los Yedda construyeron un templo. Justo como dijiste, Kal. Lamentablemente, ese tiempo de paz y prosperidad acabó cuando unos saqueadores del borde exterior los invadieron. También los vi, pero ¿cómo hicieron para atravesar el abismo? Puede que robaran una brújula. Tranquilo, nos haremos descuidados. Abrumada, la República abandonó Thanalor. Y el Consejo Yeddae ordenó a Kree destruir las brújulas. Dagan Giera se negó a hacerlo y se rebeló contra la Orden. Ese es un Gendai. No suelen aliarse con otras especies. Parece que Ribis ha estado trabajando con Dagan más de lo que pensamos. Entonces la Orden envió a los Yeddae a asegurar las brújulas. Y Dagan los asesinó por eso. Un Yeddae matando a otros Yeddae. Pero Santari dijo que Dagan era la llave de Thanalor. Tal vez lo sea, joven Yeddae. A pesar de mis esfuerzos, fue imposible reparar las brújulas. Sin embargo, los registros indican que desaparecieron tres. Entonces puede que todavía quede algunas. Sí. Y Dagan envió a su ejército a buscarlas. Les pediría que se quedaran a ayudar, pero conozco bien esa mirada. ¿Qué mirada? De esperanza. Ese planeta es un refugio para todos los que le hacen frente al imperio. Dime, ¿vendrás con nosotros? Digo, Ribis puede hacer espacio en Amandis. Para todos. No. Este lugar me necesita. La senda oculta me necesita. ¿Cordoba? Lo siento, amigo mío. Pero ahora mi lugar está en Yedda con Sir. Déjame prepararte una memoria de datos para que tengas acceso desde donde sea que te lleve tu viaje. Déjame adivinar. Tú también te quedas. Cuando nos conocimos, pensé que lo que compartíamos era único. Sobrevivientes. Luchando contra el imperio que nos quitó a nuestras familias. Sí. Me ayudaste a ver que no estaba solo. Ni tú a mí. Pero hay una galaxia llena de gente que sufrió igual que nosotros. Es como dijo Sir. Quizá encontrase un santuario para ellos. Tal vez... si logramos llegar a él. Iré contigo. Además, hace mucho tiempo que no dejo a Gris con los pelos de punta. Nos vemos en la Mantis, hermana de la noche. Estás sin hacerle... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Llevo rato queriendo ver cómo va Monk. ¡La mantis ha cambiado! Sí, Cal y Bo no son exactamente los más limpios. Sí, limpié esta mañana. Espera, ¿lo hice? No, no lo hice. Perdón. Merrin, no sabía que vendrías. Tal vez vaya por unos cuantos filetes de escas. Dime por qué regresaste. Ciri y yo creemos que Tanalor podría ser un refugio para los que son perseguidos por el Imperio. Pues entonces nos vamos a quedar sin espacio. Estamos llegando a nuestro destino. ¡Bienvenidos a Cobo! ¡Cal! ¡Cal! ¡Qué bueno que volviste! ¡Te perdiste toda la acción! ¡Fue horrible! ¿Qué fue lo que pasó? Los piratas nos visitaron y se fijaron en esa droide que encontraste. ¡Se la llevaron, Cal! ¡Se la llevaron! ¡Fue un droide cuestro! ¡Más vale que mi cantina esté bien, Torgor! ¡Tú eres el culpable de todo esto! ¡Soy inocente, señor Gris! ¡Lo juro! Tagan los envió. Está buscando Tanalor. Sí, debe ser más valiosa de lo que creíamos. Seguro tiene algo en sus bancos de memoria. Tenemos que rescatarla. Cuando consiga lo que quiere, la convertirá en chatarra. Recuperarla no será fácil. La base de los piratas está en el pantano. Saquearon una antigua nave Lucre Hall de la Guerra de los Clones. La vimos. Deben tener mucha potencia de fuego. ¿Y nosotros? Tienes razón. Es momento de nuestra jugada. Me gusta a dónde va todo esto. Ya tienen lo que querían. Debieron volver a su fortaleza complecidos y confiados. Nunca lo esperarán. Tal vez no. Pero si te equivocas, seguro querrán vengarse. No te preocupes. Me quedaré aquí para cuidar a Gris y a los demás. ¿Estás segura? Pueden arreglárselas. No dejes que vaya sin supervisión. Avísame si necesitas ayuda. Linda hacha. Soy Mosey. Maren. Muy bien. Iré a explorar. Nos vemos ahí. No. No, no, no. Hola, pequeñín. Detengámonos. ¡Gracias! 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 ¿Quieres protegerme? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Te estoy viendo, ya voy. Lo lograste. ¿Alguien te vio? ¿A mí? Imposible. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Alguna señal del atrello? Es un tipo de torre de lanzamiento. Podría ser una entrada. Es la mejor opción que veo. Para llegar a la Looker Hulk hay que atravesar este pantano. Para ti, tal vez. ¿Necesitas un aventón, BD? Cuando estés listo, ve a la torre de lanzamiento. Te observaré. Recibido. Esa es una forma de no ensuciarse las botas, ¿eh? Ahora solo tenemos que rescatar así. Cuesta creer que en este pantano puede existir algún tipo de vida. Supongo que nuestro amigo no tiene inconvenientes. ¿Ves ese edificio, amigo? Parece que alguien vive aquí. O vivió en algún momento. ¿Cuánto crees que vale? No lo suficiente como para meterse con los piratas. ¡Ahora muévete! No te abandonaré aquí. No te preocupes por mí. Estaré bien. Pero debemos encontrar mi datapad. Vamos a investigar este lugar. ¿No podemos conseguirte uno nuevo? ¡Claro que no! ¡Mi vida entera está en ese datapad! Cal, ¿qué haces aquí? Podría hacerte la misma pregunta, Sik. Vine a buscar a Sik. Sí. Yo también. Y yo soy Winnie Eris. Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer, pero nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué necesitas? Me dijeron que hay un ave en el pantano que tiene un plumaje resplandeciente. Pero cuando intenté acercarme a uno, se robó mi datapad y salió volando. ¿A dónde fue? Tienen un nido en la cima de una de las torres cercanas. Iría yo misma, pero Winnie dice que me tengo que quedar a su lado. Sí, esa torre de ahí está tan cerca y a la vez tan lejos. Veré qué puedo hacer. Brillas como las estrellas. Eso es un dicho de Coruscant. Tal vez un simple... Gracias, Cal. No puedo mover eso. Tampoco hay otra forma de subir al pilar. Tampoco hay otra forma de subir al pilar. Vámonos. ¡Hangolos. Qu ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Solo existe la fuerza.